No está siendo una semana fácil para uno de los clanes más mediáticos del panorama social. Diferentes polémicas las señalan y la tormenta mediática que descarga sobre ellas no tiene pinta de acabar pronto. Para colmo, ahora se han filtrado unos audios de Alejandra Rubio fuera de sí en los que dedica toda clase de improperios a una de sus enemigas. Las campos vuelven a estar contra las cuerdas. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Carmen Borrego abre la caja de Pandora. Rocío Carrasco nunca perdonará a Rocío Flores. La hermana de Terelu Campos nunca pensó que estas siete palabras que pronunció durante una entrevista con la revista Lecturas le saldrían tan caras. A Antonio David Flores no le hizo ni pizca de gracia que la colaboradora de Viva la Vida hablara en esos términos sobre su hija y descargó toda su artillería pesada contra Borrego para vengarse. Así, el que fuera guardia civil reveló que las campos tenían un hermano secreto y dejó caer que a Carmen le quitaron la custodia de sus hijos por un oscuro motivo. Desde entonces, tanto Carmen Borrego como el resto de las campos están en el punto de mira y las informaciones sobre ellas circulan por los medios sin cesar. Por si todo esto no fuera suficiente, ahora se han filtrado unos audios de Alejandra Rubio que no hacen más que avivar la polémica. En las grabaciones, la joven insulta salvajemente a una enemiga y se muestra muy altiva, ¿quieres conocer el contenido y contra quién arremete? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.